Romería Montellano 2023 En cabeza van los caballistas Estamos en la venta El Potaje En la localidad de Montellano La romería de San Isidro 2023 Este año se ve que hay más participación que otros Carretas son 3 más que el año pasado En total 32 carretas Y caballos pues hasta 20 Pero que De 100 para arriba Tiene que haber Tiene que haber Aquí todo el mundo va contento La mujer es muy Muy arregladita Y esto va Esto va para que haya un día Apocalipsis Que el agua no nos moleste Da una poquita de lluvia Pero por lo pronto Hay un día espectacular Me ha sacado Muy bien Bueno, termina el desfile de los caballistas Y ahora vendrán los de la carreta Y ahora vendrán los de la carreta Y aquí Gracias.